Agentes de la Policía Ministerial Federal se enfrentaron a delincuentes armados que los atacaron en una céntrica calle de Jacona, Michoacán. El comandante Martín Pulido Casillas circulaba con su escolta por la calzada Zamora-Jacona a la altura de la embotelladora Coca-Cola cuando fueron atacados a balazos y se suscitó el enfrentamiento. Los agentes policíacos viajaban en una camioneta GMC Yukon, placas de circulación AKL 5682 del estado de Baja California. Al defenderse de la agresión, el comandante Martín Pulido Casillas y su escolta Juan José Luego Sánchez enfrentaron a tres delincuentes armados que viajaban en un vehículo Toyota Corolla, placas de circulación PSN 5521 de Michoacán, color arena. Tras el intercambio de balazos murió uno de los agresores y el agente de la Policía Federal Ministerial, José Luis Luego Sánchez. El comandante detuvo a otro de sus atacantes, quien fue identificado como José Antonio Castellano Cervantes, de 31 años de edad, originario de Ixtlán de los Herbores Michoacán. Con información de Jaime Valencia Adame, informa Cuasar TV.